No tenemos duda de que van a surgir valores importantes en el fútbol peruano. Listo, muchísimas gracias a todos los periodistas, que tengan buenas tardes, hemos concluido. Listo. Sí, gracias a... Ya preguntó Michael, de Movistar. ¿Michael qué? Michael, Michael. Sí. ¿Quiere preguntar? Pedro. No, en serio, que sea la última vez, por favor. Ya preguntó a Movistar Deportes. No sé si estuviste cuando llegó Michael Surka. Sí, pero sí, pero ya estamos acá. Que sea la última vez, por favor. Siempre es una por medio, querido, desde que hemos empezado. Pero dale, vamos a hacer. Muchas veces preguntó Michael, compañeros míos, después yo, pero si no, no hay problema. No, 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 pregunta. Siempre es así, sí o no. El problema es ella. No están dadas las condiciones, creo, para hacer una pregunta. Yo no tengo problema. Pregunta, pero ¿sabes cuáles son un poco las indicaciones? Todos los medios han tenido una sola pregunta y en tu caso se estaría... Vamos a aprender las reglas tuyas, mejor no pregunto nada, todo bien. No, está bien. Dale, dale, pregunta. Son reglas de ellas. La próxima conferencia pregunto. Más bien, el que no ha preguntado es Fernando Busquiza, de Latina, así que si quieres preguntar, si no... Con todo gusto, mi amigo Fernando le dio un abrazo y le paso la... Que está atrás. La pelota, si pasé corto. Dale, Fernando. Dale, vamos Fer, te escuchamos. Está ahí al fondo. Bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio lo que pasa es que se ha adelantado la conferencia, por eso la primera parte nos ha costado algunos... Era 2.30, y conociendo que siempre son puntuales, estábamos por aquí a esa hora, se han adelantado un poquito. Ricardo, yo quisiera que de alguna manera nos des un enfoque de lo que el equipo hoy te tendría que dar. Muchas gracias. Gracias.